Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor El bochinche No, no, métele más, métele Bueno, Sandra con el bochinche ya Dale, dale Sandra, fuego, fuego Mira, ya que Isaura volvió No, Isaura no volvió No volvió, no volvió Volvió a mi Instagram, volvió a mi Instagram Ay, pero es verdad Isaura, ve acá Ven acá, no, ven acá Ven acá, amor Ven acá Espérate que me voy a tomar una foto con esta niña No, pero ahora, espérate Ven para acá No, ahí mismo Ay, 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 quédate ahí Quédate ahí mismo que tú te vas A ella sí le da la foto, venga Mira Mira, te voy a explicar Ella es una niña que está empezando en la comunicación Que no trabaja en ningún programa que destruye comunicadoras Ok, espérate No, no, espérate, espérate Ven, 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 ven acá, ven, espérate ¿Cuál es la noticia? Sandra Palmetto La primera noticia de este bochinche Es que el pueblo dominicano quiere saber ¿Por qué usted, Rita Isaura Taveras, le negó una foto a Karen Yapor? Esa pobre inocente Esa pobre niña inocente Tú sabes que yo no vi la entrevista completa Yo vi el corte Ay, venía corriendo en el pasillo Ay, yo vi el corte Y sin embargo vi que Que ella hizo la anécdota Desde el amor No le sentí No, no fue como nada No fue mala onda Porque yo siempre he tenido un trato muy cordial con Karen Claro Luego de que ella hizo el crossover Todos sabemos Que los dueños del circo Tuvo un giro importante En su temática Y su forma de manejar las informaciones De los años más ácidos De los dueños del circo Donde no se respetaba la dignidad humana Desafortunadamente Tú sabes que yo quiero muchísimo a Lidavi Tengo una buena relación con Enrique Aprendí a aceptarlos Y a respetar su trabajo A medida que ellos fueron Cambiando esa temática Abusiva Destructiva Y respetuosa Donde ni siquiera tenían reparo Para barrer el piso Con las principales figuras de nuestro país Con personas mayores Con emblemas de la comunicación Entonces Mi querida y estimada Karen Tú tienes memoria selectiva Yo tengo memoria retentiva Y no tan selectiva Y para amplificar un texto Hay que colocar al público en contexto Si recuerdas que te negué la fotografía Deberías recordar que te expliqué las razones Tú eras la figura principal De un programa Donde se burlaban de las mujeres Hasta de su apariencia física Incluida la mía Donde se arrastraban las mujeres Su dignidad Y su trabajo Yo no podía tomarme una fotografía Con una persona Que representaba ese grupo Yo no le negué una fotografía A una joven que estaba empezando En los medios de comunicación Yo le negué una fotografía A una joven Que empezó por el camino Que no era el correcto Destruyendo el trabajo De otros Eso fue lo que yo hice Y me voy que tengo una cita Ok Aclarado el asunto Algo más Sandra Que usted quiera aportar Bueno Porque te mataron el gallo a ti Ahí mismo Ah bueno Que bueno que tengo más noticias Porque vaga eh Y de ponada ya Yo quería debatirlo Pero ella la picó Exacto Exactamente Ella la picó La sazonó Le puso adobo Ajo La metió en el horno Y ahora mismo Y la acabó ahí mismo No hay espacio Para dudas Ni especulación No no Ya aclaro todo ahí Karen En pocas palabras Karen mi amor No me tomé la foto contigo Porque no estabas En mi target No 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 dijo eso No no Es lo mismo que a veces Uno se encuentra gente Que acaban contigo Acaban con tu Programa Y vienen a pelarte el diente Pero ellos dicen Que es para meterle al bloque No 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 Allá afuera Allá afuera Allá afuera Miren que La Tú atentar contra la comida De otra gente No es meterle al bloque Exacto Cuando hablas de Atentar con la comida De otra gente ¿A qué te refieres? Cuando tú hablas de un programa Ese programa Hay que sacarlo del aire No no hay una cosa Ese programa No tú puedes criticar El programa de quizá El contenido no te gustó Claro Pero cuando personalizan Y de forma despectiva Ya ofensiva Ya ofensiva Y fácilmente va A donde tu familia también Tú dices Ey no no ya Te está pasando Y ahí ya ve el asunto Vamos a separar Eso de meterle al bloque Es como que Ha venido Lo último que va O sea ya no hay nada O sea no se respeta nada No se respeta nada Tú estás 100% seguro 100% seguro Porque yo ayer Venía manejando Chin 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 Y escuché nuestro querido programa Jessica en punto Que me encanta el contenido De Jessica en punto Y tú sabes que Ella tiene Un talento nuevo Mi querida Rosa Marte Cirquera Ah está lindo Sí ahora está aquí Con nosotros Ayer Rosa Hizo algunos comentarios Un poco Para mi pensar Excesivos Sobre Nelfa Núñez Ah Refiriéndose A que Nelfa No Cuidado Recriticaba mucho Pero en No lo repita Adentros En sus adentros Ella tenía tal vez Más historias Que contar Y también expuso Nombres de personas Que no tienen que ser mencionadas Porque vaya Si tú eres soltero Y sales con alguien No importa Eres soltero Y la vida privada De una persona Es la vida privada De una persona Para ustedes Esa mezcla De saber algo De alguien Y no tener Cómo meterle al bloque Y tirarlo Es válida No No es válida Porque aparentemente Este estilo De comunicación actual La única forma De tú basarlo Y tener como Los cimientos Revelando O especulando Cosas personales Secretos Muy ocultos Muy oscuros De las personas Porque no hay forma De tú tener Un contenido De hablar de La farándula Y amarillismo Y todo eso Con Con lechuga Lo hablaba Imagínate que lechuga comience No porque cuando Yo era animador Masa hizo tal cosa Masa dice No porque cuando Yo era animador Correa hizo tal cosa Y Correa No porque cuando Yo era animador Y entonces yo Diga no porque Cuando yo estaba Era animador Que cuál era animador Con la promotora No porque también La verdad no se juega No En la romana En la pequeña Es muy simple Muchos comenzamos En los 2000 Animando Y muchas promotoras De esa época Algunas son comunicadoras Ya lo saben Ya lo saben Ojo Y señoras Camarete Y señoras Y señoras Pero eso está en el pasado Son cosas personales Una cosa es Saber una información De alguien Y otra cosa es Injuriar Especular E inventarse Algo de alguien Yo creo que Las herramientas Están ahí Uno puede hacer contenido Uno puede relajar Con muchas cosas Pero Inmiscuir Nombres Y personas Que tú no sabes Cuál es su presente Que tú no sabes Y para colmo Inventarse Creo que habla más De quien usa Esos recursos Que de quien habla Ahora bien Meter al medio Lo que viviste Con una persona No va Pero dar una humilde Sabia Sana Opinión Acerca de otro medio ¿Está mal? No No está mal Lo que tú no puedes Atentar Contra ese medio O inventar Que yo diga A Sandra No deberían ponerle anuncio Yo estoy atentando Contra ti Dios reprenda al diablo ¿Me entiendes? Eso no puede pasar jamás O sea yo sí puedo decir A mí no me gusta El estilo de Sandra Yo creo que eso Porque es una opinión Ahora yo atentar Contra tu comida No Me siento aludida Estamos en el caso De los amantes todavía ¿Verdad? Sí Iba a brincar Iba a brincar Para seguir en Jessica En punto No Me iba a ir para otra Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a hacer este caso Al pueblo lo que quiere No en Jessica El supuestamente No se está abusando El supuestamente Sí Estaba de moda Todo supuestamente De moda Gracias Sí Hay un joven Que se llama Misilado Que está ahí Misil, claro Misil no trabaja ahí ¿Dónde es Misilado? Misilado es un Instagramer Un pana Que se puso polímero en la nalga No, no, es natural No, es natural Ah, ejercicio puro No, porque mejora el ejercicio ¿Por qué? Porque se vean anormales Porque los ejercicios también Señora, hay gente que hace ejercicio Que hace que se vean anormales Sí, es cierto Eso es bonito para que le gusta Cuando se exceden Sí Cuando se exceden Que ve desproporcionado ¿Por qué me fijan anormales De Misilado? Yo no entiendo Ese es Misilado Mira, ¿cómo tú obvió a eso? Eh, ok Ok ¿Y entonces qué sucedió? Él supuestamente dijo ayer Dijo Y usó supuestamente Varias veces Para cubrirse Que la mujer de Adorni Le fue infiel varias veces Señores ¿Qué? Tú no lo viste ese corte No, yo estoy dejando Que tú te desarrolles No, no, no Señores Yo creo Que supuestamente Para tú protegerte Yo no puedo decir Suponiendo que yo soy el boli Supuestamente Correa consume droga Y supuestamente su negocio Vende vidas falsificadas Me está haciendo un daño Dice Él supuestamente Para cubrirse Claro Porque están abusando de serio Yo creo Esa herramienta Yo creo Y que Jessica Una mujer trabajadorísima Y como mujer Yo creo que No debe permitir Que hablen así De una mujer Que tú no puedas probar Si no Mira, ella le fue infiel Porque el marido de ella Bueno Cuando se dejó Dijo Que ella le fue infiel Y tenemos esta foto Y tenemos esta prueba De que ella le fue infiel A su marido Se le tira una Como hacen los medios mexicanos Los españoles Mira, una que le dase un beso O mira Hay una conversación de ella Con Mado CDM Con Enrique Cuell Por ejemplo Con Cuell Con Cuell Con Cuell Con Cuell Entonces yo creo que Es que hasta eso es ilegal Porque es que Mi vida personal Y lo que yo haga A nivel personal Si eres una persona pública Sí Si tú te estás dando un beso Con Agüero En una cafetería Y te toman la foto Tú no puedes decir Mi vida personal No, no De una figura pública Un buen punto, sí Y fue en público No, no Y ahora Si yo exploto comercialmente Tu imagen, sí Y si es un apartamento Una cámara oculta Yo tengo un apartamento Un sitio en una cabaña Ahí sí Porque un sitio privado Porque un sitio abierto No se puede Entonces Yo creo que fue un exceso Decir en varias ocasiones Si la mujer de él Le fue infiel Señores Ella no es Ahora viene ella Que si yo Que es Y entonces Como sabe Supuestamente lo cubre Supuestamente Digo para que no creeran Va a pasar una desgracia Estaba abusando mucho de eso Va a pasar una desgracia Con una información personal Que den de alguien Y alguien no la coja bien Creo que Mantenga Suscríbanse Y estaba haciendo mi otro celular Suscríbanse A las vainas de farándula A las vainas de trabajo Suelten las vainas personales Ni la familia Ni los hijos Ni las esposas No se metan con No jodan con la familia De la gente Por favor Ahora bien Alguien que te tiene tirria Puede opinar de ti En manera profesional Si tienes un conflicto previo Si es profesional Si Porque ayer Michael Miguel Dio una opinión A la entrada de Caro Brito En una entrevista Que le hicieron Y eso le va a costar Ahí el trabajo Yo quiero que veamos Este video Por favor Ponme el videito Boli Vamos a ver Dios quiera A mi no me gustó Para nada Para nada me gustó Que Que a Croarte Una institución Premie A alguien Que diga cosas Impronunciables Feas Asquerosas Vulgares Un fracaso De a Croarte Lo creo yo ¿Cuál es la visión De Caro Brito Con respecto A esto Que está dominando Los medios enteros Que para pegarse a una gente Me bajo los pantalones Me saco No yo Yo quisiera saber Cuál es la No definitivamente Estoy de acuerdo contigo En que No se debe caer Bajo Para poder lograr Un impacto Para poder lograr Tu posicionarte Para poder Muchas gracias Eh Hacerte popular Más sin embargo Michael Miguel Debemos de ir De acuerdo a los tiempos Sin irrespeto Sin lesionar la sociedad Alejando Porque debe haber un balance Pero hoy en día La apertura De los nuevos conceptos Comunicacionales Por llamarlo así Han permitido Que tal vez Muy mal hecho Y las figuras Se manejen De una forma Más orgánica Y dentro de lo orgánico Supuestamente Se dan Mira Yo te voy a decir una cosa Yo siento que Michael Miguel El número uno La quiso exponer De mala manera A ella Y ella se manejó Muy bien Lo que no entiendo Es porque Santiago Matías Se le manda a decir Vi a su esposa Que resuelva eso O sea Que la saquen Bueno Yo entiendo Que él Como dueño De plataforma Eh No se sintió Que lo defendieron Paso a explicar Ella comenzó Respondiendo Diciendo Eh Estoy de acuerdo Contigo En muchas cosas Pero O sea Ella marió Entonces Santiago Matías Es un hombre Que según Lo que vemos Públicamente De él Le gusta Que lo defiendan O sea Él Yo sé Que hubiese querido Que ella dijera No mira Eso no es así Ese premio Fue merecido Porque él Trabajó Independientemente De si él No es moralmente Lo que a ti te gusta Etcétera Etcétera Es lo que yo entiendo Que él quería Que ella hiciera Ahora ¿Por qué Sacar en cara Las cosas? Porque en los En el reguerete De post Que le dedicó Dijo Pisaste el garden Por primera vez Gracias a lo foque Lo que debiste Fue defenderme Con uñas y dientes ¿Por qué tengo Que sacarle en cara A un talento Que fue hacer un trabajo Que pisaste tal lugar O cual lugar Por mí? Porque ese es un modo operandi Si lo hemos visto Ya actuar de esa manera En muchísimas ocasiones Recuerda Que para un momento Él hizo una Unas declaraciones Parecidas Con el tema De Gaby de Sangles Y demás Donde él decía Que quienes no estaban A su favor Y lo defendieran A él Y a su compañía Simplemente No iban a estar ahí Entonces yo siento Que por una parte Ok Está mal El jefe Está diciendo eso Y está sacando cosas Al aire Pero también entiendo Que está mal Que si usted sabe Que hay un talento Que trabaja en una plataforma Llega nueva A otra plataforma Usted quiere hacer Contenido con ella Poniéndola entre la espada Y la pared Eso yo no lo vi bien Para mí eso no está bien Igual que en ese mismo programa Nelfa le hizo Prácticamente lo mismo Cuando la cuestiona Y le dice Mira tú no crees Que para el primer día Te quedamos esperando Y sentimos que eso Es medio irresponsable Para mí también está mal Están predispuestas con ella Porque si esa niña Porque si esa niña Está entrando a trabajar Y mira que yo he tenido Opiniones O sea Diferidas con Caro Pero si ella entra A trabajar ahí Y tú eres Su compañera de trabajo Si tú tienes alguna duda Alguna pregunta De por qué ella no fue El primer día Creo que lo Lo acertado es Fuera de cámara Si de verdad Tú no tienes una mala intención Decirle Mira qué pasó O ella no está en el grupo O ella no está en el grupo A lo mejor En producción Eso es planificado Puede ser Es planificado Para que haya Este tipo de Encontronazos Y se creen Sí Un tipo de sonido Por ejemplo Si tú dices Que yo soy irresponsable Lo dices tú Pero si él también lo dice Y después corre Y de todo O sea Eso crea una fama Aunque sea metiéndola al bloque Que fue lo que hablamos ahorita Ahora bien Una cosa es que Bueno Santiago tendrá Algún tipo de potestad Porque ella trabaja Con él también Pero por qué Seguir despotricando La imagen de Michael Miguel Correa Léelo Desbloquealo Un segundo Con su cara Se desbloquea El amigo Santiago Matías Puso ya El tweet Que donde Le saquen cara A Caro Y luego le dice A Michael Miguel En ese momento No quise hacer Leyas del árbol caído Cuando el tema De la máxima De la máxima En el tweet anterior Pero las 9 pm Eso de ayer Michael Miguel Tendrá que explicarle Muchas cosas al país Ese señor Debió estar preso Con don Gabriel En Najayo Por lavado Y no estar privando En el más moralista De televisión nacional Luego de vivir Los años Del ahorro De miles de personas Pobres Que estaban ahorrando En cop Herrera Hablamos a las 9 pm ¿Cuál es la necesidad Si ya se aclaró Que Michael Miguel El número 1 No tuvo nada que ver Ni fue testaferro Ni hizo nada En contra de O a favor de Gabriel Mira ayer alguien Del tema Del tema de los soberanos Cuando él ha dicho 50 mil veces Aunque yo no les guste Aunque moralmente Ustedes entiendan Que yo soy nada Mi trabajo En YouTube Está ahí Y por eso Que me premian Entonces hay que quitarse Un poquito a veces Las pasiones también Si tú no me caes bien Si tú no me agradas Pero tú haces un trabajo Que por ese trabajo Te están premiando Dilo una vez Está cool Pero comenzar un programa Donde hay una figura nueva Vuelvo y repito Busca y ocasiona Que él tenga esa respuesta De Santiago Todo el mundo debería ser Como hizo Carolina Aquino ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Carolina Aquino Desactivó su Instagram Y se fue de viaje Digo Se fue de viaje A un lugar Donde no se necesite visa Y fue Sí, es verdad Porque fue en una aerolínea Dominicana Que viaja a ese lugar Es que no puede Exactamente A ella se le complica la cosa Y Carolina se fue Y no solamente se fue Mi amor ¿Qué? Se fue Se fue Se fue por la presión Porque ella sintió La presión Que te traen las extremas Y se fue por la burla De Jenny Blanco Y la burla De Tamara Martínez De la emboscada Que le hizo con un maipi Ay, la gente No olvida No olvida ¿Cómo así la emboscada? Tamara dijo Que No quiero que sea yo Por favor Ponme el videíto Para terminar con esto Por favor Tamara Sí El videíto El videíto De video El videíto El videíto El videíto Eso dijo Tamara No, 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 no Y después de esto Es que ya la vaina va lejos Es que va muy lejos Y después de eso Jenny Blanco puso en su Instagram Karma No tengo los lentes Karma Cuando tú lastimas a una persona Que no es mala Prepárate para Que la vida te lastime a ti El doble Y por esa razón Sintió la presión Que te traen las extremas Nos vemos mañana Por el mismo canal Aquí en el Mañanero Como que no Hay mucho